¿Por qué el agua es un vio en escaso? Luego aquí tenemos los océanos y mares, tenemos la definición de océanos, la definición de mares, tenemos los tipos de mares, luego tenemos los movimientos del mar, que son las corrientes, tenemos la definición de lagos y su origen, o sea, endógenos, el volcánico, los glaciares, los litorales, los cálsticos y los arreicos. Luego están aquí las aguas heladas y las subterráneas, así, y luego aquí el agua, un recurso imprescindible. Por la vuelta tenemos el caudal de un río y la definición, la cantidad de agua depende de los factores físicos, los factores humanos, el régimen y la definición y los ríos más grandes de España. Gracias. 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 Gracias.